hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido elegimos personajes de novela de serie de televisión también de cine de cómic o incluso de videojuego bien hoy con el segundo vídeo de la semana solemos hacer o la historia de un lugar ficticio o una biografía real y hoy vamos a hacer la biografía real de hg wells bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes sólo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien la visión de futuro que destilaba la obra de herbert jones wells hg wells que fue considerado junto con julio verne uno de los padres de la ciencia ficción realmente distaba mucho el optimismo con el que novenista francés se enfrentaba a lo que estaba por venir hg wells nació el 21 de septiembre de 1866 en el condado de kent en inglaterra fue el tercer hijo de una familia de clase media que tenía una tienda en la que vendían artículos de deporte y loza fina con ocho años herbert se rompió la pierna y durante el tiempo que estuvo con valenciante se hizo un ávido lector de los libros que le traía a su padre de la biblioteca de ahí esa afición que luego desarrollaría a de cara a la escritura ese mismo año ingresó en la academia comercial de thomas morley y una escuela privada fin fundada en 1849 donde según palabras del propio wells la enseñanza fue errática el plan de estudios se centraba principalmente en la caligrafía y en hacer operaciones matemáticas wells continuó en la academia de morley hasta 1880 pero tras un accidente sufrido por su padre tres años antes herbert y sus hermanos se vieron obligados a buscar trabajo para ayudar económicamente a la familia su experiencia en una tienda textil se vería reflejada más tarde en sus libros de wills of chains y keeps the story of a simple soul el matrimonio de los padres de herbert de hg wells se fue turbulento debido principalmente a que su madre era protestante y su padre un libre pensador cuando su madre encontró trabajo como empleada doméstica en haz park una casa de campo en sases una de las condiciones del trabajo fue que no se le permitía vivir con su familia ello contribuyó a aumentar los problemas personales de herbert que aumentaron a medida que fracasaba en sus empleos en el ramo textil y más tarde como asistente en una farmacia el inicio de wells en la literatura empezó cuando descubrió la magnífica biblioteca de ath park sumergido entre los libros leyó muchas de las obras clásicas de las estanterías por sus manos pasaron la república de platón utopía de thomas moro y las obras de daniel de foe en 1884 wells obtuvo una beca para estudiar biología con thomas henry hasley en la normal school of science una parte del imperial college de londres los años en los que wells participó en la sociedad de debate de la historia de esta institución marcaría en su iniciación en el socialismo el joven fue uno de los fundadores de la revista escolar llamada the science school journal en ella expresó sus puntos de vista sobre la literatura y la sociedad su socialismo se basó en la idea de que el progreso de la humanidad pasaba por la necesidad de erradicar la pobreza e incrementar la cultura creía que la educación era el arma principal para la transformación del mundo en oposición al comunismo que lo entendía como el hombre para el estado y al cristianismo el hombre para dios wells resumió sus ideas con el eslogan el hombre para el hombre probó fortuna con la afición y en un periodo de tan solo cuatro años publicó cuatro de sus novelas más emblemáticas y que muchos años después serían llevadas a la gran pantalla como la máquina del tiempo de 1895 la isla del doctor moro de 1896 el hombre invisible de 1897 y la guerra de los mundos de un año después tal vez su obra más emblemática en 1891 instalado en londres y casado con una prima lejana de la cual se separaría pronto wells mantuvo una actividad exhaustiva y agotadora para su salud estudiaba investigaba daba clases particulares y comenzó a publicar sus primeros trabajos de carácter pedagógico en una revista científica un poco después ejercería como profesor auxiliar en una escuela donde se le recuerda como un maestro exigente preparado y dotado de excelentes condiciones para la enseñanza entre 1893 y 1894 wells escribió una especie de relato fantástico llamado los eternos argonautas que aparecería de forma periódica en la revista national observer en 1894 se casó por segunda vez con una antigua alumna catherine rowling y a partir de entonces wells colaboró en diversas revistas y periódicos lo que unido al tremendo esfuerzo y a las estrechezas económicas por las que pasaba probó que se provocó que su salud se resintiera gravemente enfermo de tuberculosis y llegó a pesar 40 kilos en este momento abandona la enseñanza y dedica su tiempo a colaborar en prensa al mismo tiempo que dirigía una sección de ciencias naturales en una academia de enseñanza por correspondencia una práctica en el futuro realizará de forma habitual en 1909 publicó tono bungay una sátira sobre la sociedad inglesa de finales del 19 a este le siguieron verónica de 1909 la historia de mister polly de 1910 y matrimonio de 1912 posteriormente se inclinó por la novela sociológica o didáctica y publicó el nuevo maquiavelo 1911 y el mundo liberado en 1914 en la que describe una guerra europea realizada con bombas atómicas y radioactividad a pesar de los riesgos inherentes de los avances tecnológicos wells fue un científico antes que un escritor y un ferviente creyente y defensor de las posibilidades que ofrecía la ciencia para mejorar las condiciones de vida del ser humano a pesar de esto wells no se limitó a escribir historias futuristas como otros contemporáneos suyos sino que fue un pensador polifacético capaz de publicar obras como el esquema de la historia de 1920 en la que relata de forma amena la historia de nuestro planeta y de la humanidad desde sus orígenes hasta el presente wells era un ateo convencido socialista y un hombre comprometido con toda una serie de nuevas y revolucionarias ideologías un adelantado a su tiempo y al parecer también un don juan que supo compaginar de una forma más o menos tranquila su trabajo con su vida familiar enfermo de cáncer el 13 de agosto de 1946 wells estaba sentado en su cama y pidió un pijama limpio a su criada cuando yo le pregunto si necesitaba algo más este dijo no siga tengo de ya de todo media hora más tarde gerber jorbus wells el primer cronista de la guerra de los mundos fallecía en su finca de easton bleu fue considerado como uno de los grandes escritores británicos del siglo 20 y el escritor francés anatole french lo definió como la mayor fuerza intelectual del mundo de habla inglesa bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefonearte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y